Hola a todos, yo soy Margarita Ortega y esta es una invitación para que este 7 de octubre a las 10 de la mañana todos en Bogotá seamos parte del simulacro distrital de autoprotección que necesitamos conocer para poder poner en práctica esas herramientas que van a salvar nuestras vidas, las de nuestros vecinos, las de nuestra familia. ¿Por qué? Porque una eventualidad ocurre sin saber cuándo y tenemos que estar preparados así que si quieren tener toda la información entre la página web de Lidiger y allí entérense de cómo funciona este simulacro distrital número 13.